Hoy en Cuadratín Querétaro Prohíben usar toritos de pirotecnia en la capital Van 27 establecimientos clausurados por incumplir normas Afirman que hechos delictivos recientes no vulneran la gobernabilidad del Estado Identifican a uno de los presuntos responsables de los robos en restaurante Esto y más a las 7 en Cuadratín Querétaro Le esperamos en plataformas digitales Gracias por ver el video